Centro de votación Robert Serra, Centro de votación Base de Misión Bolívar-Chávez, Centro de votación Siguiendo la Revolución Sueño de Bolívar y Chávez, Centro de votación Socialista Quebrada Seca, Centro de votación Socialista El Árbol de las Tres Raíces, Bolívar, Zamora, Simón Rodríguez y el fruto del Comandante Eterno. Centro de votación Comandante Eterno Hugo Chávez, Centro de Formación Socialista de Cuba, Centro de votación Chávez, Centro de votación Socialista Terraza de Campo Arell, Centro de votación Socialista Piedra Negra, Centro de votación Socialista por Montón. Hay uno que se llama allá en el sur, Francisco Arias Cárdenas, Francisco Arias. Bueno, sueño de votación socialista, los sueños del Comandante Eterno. Esto es una grosería, chico, esto es una grosería. Esto es vomitarse sobre Venezuela. ¿Qué tal, por ejemplo, qué tal? Si uno de nosotros produciera Centro de votación Socialdemócrata Vivación Democrática o Centro de votación Centro Maunista, haría primero justicia. Centro de votación libertad imperiana para los monologos. Centro de votación fabrics.